¡Hola JP amigos! ¿Cómo están? ¡Hola JP amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estos dibujos que les voy a enseñar primero son uno de los primeros que yo empecé a dibujar y como ustedes van a empezar, no me pareció buena idea enseñarles a dibujar esto. Y lo que les voy a enseñar a dibujar es un perro kawaii pequeño. Yo sé que para ustedes a lo mejor creen que es muy simple, pero créanme, se ve simple, pero es muy difícil hacerlo si son principiantes, entonces para esto es este video. Y bueno, sin nada más que decir, ¡empecemos! Bien JP amigos, el primer paso que haremos para hacer nuestro lobo, que de paso es este, haremos un círculo, depende de qué tan grande quieran su cara. Por cierto, un tip, para aquellas personas que están empezando en el dibujo, para hacer un boceto no tienen que aplastar el lápiz, ya que si esto hacen, cuando quieran borrar para remarcar las líneas finales, no se van a borrar las líneas o quedarán muy feas. Entonces, para no remarcar tanto esas líneas, simplemente pasaremos el lápiz por encima de la hoja sin aplastar. Bueno, ahora sí, continuemos. Haremos un círculo muy grande. Bien, continuemos. El siguiente paso será hacer dos líneas horizontales en medio de este círculo que acabamos de hacer. La separación de estas líneas dependerá de qué tan grandes quieren los ojos. Por ejemplo, si quieren unos ojos demasiado grandes, pues las líneas serán muy grandes. Y si quieren unos ojos más pequeños, pues estas líneas tendrán una separación más pequeña. Será en medio del círculo. Ahora, abajo de esta línea, haremos la nariz, que obviamente será hacer un triángulo invertido. Y un pequeño brillo. El siguiente paso es algo complicado de explicar. Haremos un círculo más grande del que acabamos de hacer. Lo empezaremos desde el medio de aquí. En medio de la cabeza del círculo más grande que hicimos, haremos dos mechones que representarán el gran cabello que tienen estos perros. Uno más grande y otro más pequeño. En estos dos lados, haremos otros dos mechones. Muy bien. Yo sé que parece un gato, pero va a parecer un perro. Espero. Pero las orejas serán dos triángulos. Dentro de estas orejas, haremos una línea. Sin llegar hasta el círculo que habremos hecho. Y haremos otros dos mechones. Y el último sí llegará hasta el último de estos. Lo mismo con otra oreja. Abajo de la nariz, haremos dos líneas que serán la boca. Para los párpados. Se los voy a explicar con mi perro que ya tengo dibujado acá. Esta parte es la que haremos. Bueno y bien amigos, ahora sí haremos los ojos. Ahora el siguiente paso es algo complicado de explicar. Pero tomaremos nuestro borrador y le pasaremos por todo lo que habrás hecho, pero sin aplastar el borrador. Ahora sí remarcaremos todas las líneas. Tener mucho cuidado con la precisión, ya que estas serán las líneas finales. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora seguiremos con el boceto de pecho. Bueno, no es tanto boceto, es más bien el final. Haremos tres mechones a partir de esta separación. Haremos nuestro puntito aquí a la mitad, que será donde llevaremos las líneas faltantes. Para la otra parte del pecho, haremos una media U. Para las patas, haremos un óvulo muy grande. Y haremos otros dos óvalos. Y en esta parte, haremos lo mismo que con todo el boceto de arriba. Remarcaremos solamente los bordes. Y lo que haremos aquí, será completar la pata con esta línea grande. Y ahora sí, remarcaremos todos los bordes. Y para las patas traseras, empezaremos una línea aquí. Y lo terminaremos acá. Y para la cola, no hay tanto misterio. Un triángulo. Y ahora sí, con un plumón o una pluma, remarcaremos absolutamente todas las líneas. Podremos borrar. Y bien amigos, ahora sí, con nuestro color negro, pintaremos las siguientes partes. Y bien amigos, así nos quedaría la parte negra. Ahora con color gris o plata, haremos los siguientes brillos. Y ahora sí, está terminado nuestro dibujo. Por último, lo tendremos que firmar. Tienen que firmar su dibujo porque después le roban su arte. Como Da Vinci, que me robó mi obra, la Mona Lisa. Bueno y bien amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho. Recuerden darle like, suscribirse y también seguirme en mis redes sociales. Que son Instagram y Facebook. Bueno, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.